Suscríbete a este canal, y activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en enterarte de las últimas noticias. Estados Unidos demora la paz con Corea del Norte para no perder control militar. El 27 de julio Pyongyang repatriará los cuerpos de soldados estadounidenses de la guerra de 1950, de acuerdo a la agencia de noticias surcoreana Yonap. La medida forma parte de los acuerdos alcanzados entre ambos países en junio, en Singapur. Se habló sobre este tema con Alejandro Cao de Venos, delegado especial de Corea del Norte. El traslado se concreta el día del 65 aniversario del armisticio firmado entre las dos Coreas y Estados Unidos tras la guerra comenzada en 1950, que se extendió hasta 1953. El 27 de julio celebramos el día de la victoria frente al imperio estadounidense, que durante tres años bombardeó nuestro país. Fue su primera derrota oficial en el extranjero. Estamos buscando la fórmula para firmar la paz definitiva pero este día siempre será recordado por eso, dijo Alejandro Cao de Venos, delegado especial de Corea del Norte para las relaciones con países extranjeros. El gobierno de Kim Jong. Una espera que se acelere la firma de la paz definitiva, tras las cumbre del 27 de abril, con Moon Jae-in, presidente de Corea del Sur y la del 11 de junio con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. En ambas instancias se firmaron compromisos para mejorar los vínculos y alcanzar la paz. No podemos avanzar hacia relación con Estados Unidos si primero no existe una paz. Estamos en guerra y es absurdo hablar de abrir embajadas o realizar intercambios comerciales o deportivos. Norcorea está dispuesto a hacerlo, pero hasta ahora la administración Trump está reticente a firmar la paz definitiva, sostuvo Cao de Venos. De acuerdo al sitio web especializado en Corea del Norte, 38 North, el país comenzó con el desmantelamiento de la estación de lanzamiento de satélites OAE. De esta forma estaría dando cumplimiento a otro punto fundamental del acuerdo con Estados Unidos. No hay motivos objetivos para demorar la paz definitiva, más después del acuerdo de Singapur. Creo que Estados Unidos no lo hace, porque teme perder el control militar de parte la parte del nordeste asiático. Una vez que no haya conflicto será difícil justificar su allí, concluyó. En otras noticias. Rusia da una lección a Washington en el desarrollo de armas. Estados Unidos no puede competir con las nuevas armas desarrolladas en Rusia en los últimos años, así lo afirma el periodista Marco Mayer en su artículo para la revista Contra Magazine. El Kremlin demostró a la Casa Blanca que se pueden crear equipos militares modernos y competitivos sin utilizar presupuestos militares extremadamente inflados, destaca Mayer. Recientemente, el Ministerio de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, publicó una serie de videos en los que mostró los avances de las novedosas armas rusas que el presidente ruso, Vladimir Putin, desveló a todo el mundo a comienzos de marzo de 2018. El autor del artículo señala que estas armas han despertado una gran preocupación entre los militares estadounidenses que no tienen con qué confrontar a estos desarrollos. Así, la general y jefa del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Lori Robinson, declaró que los nuevos misiles de Rusia son capaces de impactar en blancos situados en América del Norte desde distancias nunca antes vistas. Por ejemplo, el misil de crucero Urevesnik de propulsión nuclear puede sobrevolar a una distancia de entre 10.000 y 20.000 kilómetros. Estos misiles representan un peligro para Estados Unidos, explica Mayer, porque sus sistemas de radar serán incapaces de detectar su lanzamiento a grandes distancias. A pesar de que en 2017 el gobierno de Rusia propuso aumentar los gastos militares de Rusia hasta los 3,05 billones de rublos, más de 53.994 millones de dólares, esta cifra fue mucho menor que la que Washington asignó a su sector militar. Solo en 2017, Estados Unidos invirtió 793.700 millones de dólares en sus Fuerzas Armadas. Según el columnista, el aumento de los gastos militares hasta alcanzar el 2% del PIB de los países de la OTAN no ayudará a consolidar su defensa y menos si estos fondos son invertidos en el desarrollo de sistemas de combate anticuados e inútiles. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en enterarte de las últimas noticias.